Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio al taller de autores de la Araucanía, donde tenemos invitada a Bernardito Almedo. Primero que todo quería agradecerles a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Este taller nace como una iniciativa de Araucanía en Cien Palabras, en el marco del concurso, donde estamos buscando invitar a los seleccionados anteriores de los cuentos, los que han aparecido en los libritos. Y es por eso que hoy quisimos hacer este taller el día de hoy para darle también una continuidad a ustedes y que también aprovechen a la autora invitada, que es Bernardito Almedo. Voy a leer su biografía porque ella es una reconocida autora y artista. Bernardito Almedo es realizadora audiovisual, escritora y viñetista, magíster de cine documental de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como guionista y asesora de diversos proyectos de ficción y no ficción, ganando distintos fondos concursables de escritura. En el 2017, bajo la firma Bruta, comienza a crear viñetas de humor gráfico que logran popularidad y la convierten en la primera chilena a publicar bajo el sello Lumen Ilustrado. Desde 2018 dirige y escribe Silvia, una webserie en formato nano. El 2022 lanza el libro Hija Ilustre, conjunto de relatos que reflexionan en torno a crecer en provincia. Actualmente es docente del taller documental Illion de la webserie en la Universidad de las Américas y desarrolla su tercer libro de viñetas. Bueno, con esta gran neografía queremos dar ya inicio al taller. Vamos nomás, Bernardita. Les recuerdo igual dos cositas que primero vamos a estar grabando esta sesión para que puedan revisarla después y también que va a haber un espacio de preguntas y les pido que las preguntas me las escriban por el chat. O si no saben cómo después podemos decirlas, pero va a ser al final de la sesión. ¿Ok? Vamos nomás, Bernardita. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Me escucho bien? ¿Usted? Sí, se escucha bien. Bueno, Bernadita, me presento, soy Nicole Cady, soy persona en situación de discapacidad visual. Yo avisé de ello por correo. No puedo acceder al chat. ¿Es posible que después, si tengo alguna duda, la pueda enviar por correo? Sí, o puedes también levantar la mano al final. Bueno, primero, buenas tardes a todas las personas presentes. Quiero primero agradecer la invitación de plagio a este encuentro, a hablar de mis procesos, de mis intereses, que van a ver que van, vienen, que entran y salen de la escritura. Y este encuentro me entusiasma especialmente porque tiene que ver con la Araucanía, que es la región en la que yo crecí. Bueno, para no redundar en la presentación que ya me hizo Laura, como mi reseña lo decía, no puedo separar tres intereses que confluyen en mí, que tiene que ver con el dibujo, con el audiovisual y con la literatura. Estas tres áreas, por supuesto, están unidas por la escritura y además unidas porque las tres áreas, es algo que esto yo lo he visto con la distancia. A mí me interesa mucho el formato corto, la viñeta, la webserie, los relatos pequeños, corto, hablar, decir ojalá mucho, pero con pocas palabras, saltarme los detalles, los contextos, las explicaciones, los adornos, las descripciones. No soy una buena persona de descripciones. Creo que eso igual es un talento que algunas personas tienen. En mi caso es algo que en realidad no me interesa tanto, personalmente. Bueno, más que dibujar, por ejemplo, lo mío es hacer dibujos con personajes que hablan, que piensan, que opinan algo en una viñeta, en un formato que lo encierra todo. En el audiovisual me especialicé particularmente en guión, que básicamente es escribir en imágenes y sonidos. Y cómo hacer visuales, audiovisuales, estas historias, cómo pasar del papel a la pantalla. Cómo, por ejemplo, un diálogo más, un diálogo menos, cómo un montaje determinado, cómo un plano fijo o una serie de planos pueden hacer cambiar totalmente una historia y contar lo mismo, pero de maneras muy distintas. Y luego viene el salto a la literatura, pero a esto yo no hubiera podido llegar sin haber recorrido, creo, todo el camino anteriormente mencionado. Entonces eso, yo creo que hay distintas maneras de escribir. En mi caso me interesa mucho eso, indagar en los distintos formatos que existen para escribir. Y en todas esas maneras de escribir yo sí necesito observar, necesito corregir, necesito pasar por el filtro de otra persona que mire, que escuche, que lea lo que yo presento. Y cada una con sus distintas técnicas y con un distinto tiempo de dedicación, distintos recursos. Entonces hoy día me gustaría hablar como acerca de la belleza que yo encuentro en eso, en el aprendizaje que existe en lo interdisciplinario, en no encasillarse necesariamente con un quehacer, cuando perfectamente es posible dialogar con las distintas áreas, intereses que uno tiene y aprender de todos. Pero primero me gustaría volver un poco atrás. A raíz de la invitación que me hace araucanía en cien palabras, yo me empecé a preguntar entonces cuándo había sido mi encuentro con la escritura. Y en realidad no lo sé, no tengo claridad sobre cuándo pasó eso. No sé si puedo seguir un camino para llegar a esa respuesta. Yo crecí en Purén, no sé si ustedes conocen Purén. Purén está al norte de la región de la Araucanía. Y es un pueblo pequeño que tiene entre 10.000, 12.000 habitantes, es un pueblo que todavía no tiene semáforos, que no tiene transporte público, porque no necesita tener transporte público, porque Purén se puede recorrer perfectamente a pie o en bicicleta. Es un lugar pequeño, digamos, donde casi todos nos conocemos. Además yo crecí en una familia, en un ambiente que no tenía artistas. O sea, yo creo firmemente, fielmente que todas las personas tenemos habilidades artísticas, pero la diferencia está en que algunos las desarrollan y otros no. Y en mi familia no se dio mucho ese caso. O sea, por supuesto hay personas que dibujan, que bordan, que cantan, que pintan, pero siempre lo vieron como un pasatiempo. Y ese pasatiempo o esa visión de esto como pasatiempo también fue algo que yo creí mucho tiempo, que lo pensé mucho tiempo. Entonces al no tener ejemplos, ni en mi familia, ni en mi liceo, a mí me pasó que yo no supe hasta cuarto medio que todo esto que yo hacía podía convertirse efectivamente en mi trabajo de adulta. Entonces bueno, en Purén, contexto pueblo, no hay cine, no hay teatro, no hay tiendas de música, de cómics, no había internet hasta bien avanzada mi preadolescencia. O sea, el internet llegó y había que ir a cibercafé para conectarse a internet, no había celular. Entonces en vez de verlo como una desventaja, yo sí lo comencé a ver como algo valioso, porque en realidad todo eso se tradujo en tiempo de calidad, de no tener distracciones, digamos, para poder dedicar a leer, por ejemplo. Pero claro, yo no tenía una gran biblioteca en mi casa, así que leía lo que me daban a leer en la escuela. Por tanto, mis primeros libros fueron una mezcolanza entre Papelucho, los libros de García Márquez, de Isabel Allende, Donoso, o el infaltable El Alquimista, que no sé si lo siguen dando en el currículum de los profesores. Yo creo que empecé a diversificar o a conocer muchos más autores y autoras ya más grandes, ya cuando me fui del pueblo. En cuanto a la escritura, bueno, yo comencé escribiendo siempre para mí, no sé cómo fue el caso de ustedes, pero siempre para mí, siempre escondida, sin la pretensión del espectador. Y creo que eso también puede ser muy favorable, porque cuando uno escribe sin esa conciencia de un otro, de ser vista, uno evita el estarse autoeditando, a frenarse, a querer, no sé, parecer misteriosa o sonar inteligente, por ejemplo. Entonces eso te permite escribir de una manera mucho más genuina. Pero sí creo que esto yo lo fui perdiendo a medida que fui creciendo, porque primero me fue como invadiendo el miedo a que mis relatos, ya fuesen los ficticios, ya fuesen los diarios de vida, llegaran a ser descubiertos y que alguien los viera. O después, porque me contagié del ego que todos tenemos, y acá como abro paréntesis de vergüenza, es como pensar en que quizá en algún momento mis relatos podían ser descubiertos por alguien y quizá yo podría convertirme en alguien que le interesara a las personas y entonces cómo iban a leer esos relatos. Entonces esos relatos tenían que sonar más inteligentes. Entonces eso va haciendo que se pierda esto genuino por pensar que otros te están mirando. En cuanto al dibujo, el dibujo fue un medio que entonces siempre estuvo desde muy, 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 muy pequeña en mí como un medio para contar historias. Pero también partí dibujando para mí, al menos toda mi infancia, adolescencia. Por ejemplo, conservo un dibujo, un cuaderno donde yo desarrollé una historieta como desde séptimo, octavo básico y que es un cuaderno que nunca nadie leyó. O sea, mis hermanas probablemente leyeron por las escondidas mías. Y a ver, no sé si acá se puede. Bueno, lo voy a hacer una pequeña pasada. Bueno, así de viejito está el cuaderno y básicamente son los relatos de una niña de 12, 13 años. Pero ahora que lo miro a la distancia, sí me puedo dar cuenta de que mi interés estaba más que los dibujos en lo que decían estos personajes. Siempre ha estado mi interés en eso. Y bueno, fue en cuarto medio cuando yo pensaba que, no sé, iba a estudiar pedagogía en historia. Tenía buenas notas, me gustaba la historia. Y como les comentaba, yo nunca pensé, ni nunca nadie me dijo que todos estos intereses que yo tenía, de escritura, de dibujo, del teatro, de dramaturgia, podían ser más que un pasatiempo. Pero en cuarto medio yo sí me encontré con que existía la carrera de comunicación audiovisual con especialidad en guión. Entonces yo dije, puede ser, puede ser. Y bueno, efectivamente a raíz de eso me fui de Purén, me vine a Santiago a estudiar y me quedé acá. Y hoy en día puedo decir que el guión es mi trabajo. Pero en fin, venir de este contexto creo que para mí ha sido muy nutritivo. Pero también, por ejemplo, cuando me preguntan cuáles son tus influencias, en algún momento yo sentía que me costaba responder esa pregunta. Porque, claro, yo no tenía decir tal autor, tal autora, tales películas. O sea, yo entré a audiovisual sin haber visto casi películas. Y por un tiempo pensé que eso podía ser una desventaja. Pero luego, ya un poco más grande, lo logré ver. Y básicamente mi influencia era el lugar de donde yo había salido, el lugar, el pueblo de donde yo había crecido. Y creo que esa falta de, entre comillas, distracciones, que podían haber estado en el cine, en la revista, en los conciertos, en internet, como yo no las tenía, entonces se transformaron en horas de juego, en salir con amigos, a hacer nada, entre comillas, en ir al río, en ir a los cerros, en explorar el pueblo. Y esas son imágenes y son recuerdos que tengo hasta hoy y que son de una u otra manera parte de lo que hago. Entonces creo que ahí yo encontré una nutritiva soledad también. Porque sí, yo compartía con mis amigos, pero también me gustaba mucho pasar tiempo sola, encerrada escribiendo, dibujando y escondiendo lo que escribía y dibujaba, por supuesto. Entonces creo que ese espacio me permitió explorar estos intereses y también preguntarme qué tan distinta hubiera sido yo, o mi camino, si yo hubiera crecido en la gran ciudad. O en esta época, con multipantallas. ¿Me hubiera dado el espacio para escribir tanto, para leer, para dibujar tanto? Quiero creer que sí, pero en realidad no lo sé. Entonces asumo que fue una suerte crecer en ese momento, en ese lugar. Bueno, por supuesto yo no era consciente de eso ahora. O sea, antes, mientras crecía, no sabía que años más tarde me iba a poder dedicar a eso, que era una posibilidad real. Y que todas estas imágenes cotidianas, todas aquellas vivencias que parecían muy poco extraordinarias, muy del montón, podían luego volcarse en un libro que yo iba a escribir sobre mi pueblo. Y que también el crecer en este lugar iba a influir en cómo yo miro, en qué me fijo, en cómo reacciono ante las cosas, en los ritmos que tengo, en las palabras que uso, en cómo hablo. Entonces, bueno, eso, siento que tengo intereses en la escritura, por supuesto, pero sobre todo en las diversas maneras de escribir. Entonces por eso, como siento que no me puedo separar de esos distintos intereses, es que me gustaría hablar un poco sobre tres proyectos que configuran mi actual carrera, podríamos decir. El primero es Bruta. No sé si algunos lo conocen. Bruta es un proyecto, digamos, de viñetas, de humor gráfico, que comenzó el 2017. Como una manera de poner en un solo lugar todos los dibujos que yo acumulaba y acumulaba y acumulaba en mis redes personales. Eran viñetas que tenían que ver con mis cuestionamientos, con las cosas que me daban risa, con situaciones ligadas a mi trabajo, a relaciones amorosas, amistades, en fin. Y todo esto yo lo volqué en una página, en ese momento en un fanpage, sin mayor pretensión. Solo por mi obsesión por el orden y por tener todo en un solo lugar. Pero bueno, los misterios de internet hicieron que estos dibujos comenzaran a moverse. Y me vi obligada entonces a tomármelo en serio, digamos. Y también, a ver, de nuevo, esto puede ser una posibilidad, sí me puedo dedicar a esto. Y bueno, ¿qué caracteriza Bruta? En cuanto al dibujo, bueno, es un trazo muy simple, sin color, porque no tengo paciencia para pintar, que aunque sí pueda ser reconocible porque tiene estas figuras femeninas, sin rostro, de pocas expresiones, no aspira a ser más complejo ni precioso más que eso, porque lo realmente importante para mí tiene que ver con los textos. Y yo creo que para las personas que conozcan la página, eso es lo que más identifica a Bruta y sus dibujos. No tanto lo que estamos viendo, sino lo que hacen estos dibujos, sino lo que están diciendo. Entonces, ¿qué busco en esos dibujos? Es como ser precisa, es utilizar un lenguaje muy directo, sin filtro, y bueno, también de ahí viene el nombre, Bruta, o sea, lo brusco, lo sin filtro, lo poco a veces educado. Y dar ese espacio para que también, me gusta a mí en estas viñetas que no dar todo tan masticado, digamos. Y es como dar espacio para que otras personas vean estos dibujos y también puedan completar con sus propias vivencias eso que están viendo en la pantalla. Porque, por ejemplo, yo a veces comparto un dibujo que creo que se entiende claramente lo que yo quiero decir y me sorprende mucho cómo algunas personas se lo toman de diversas maneras, muy distinto a cómo yo pensaba, y en muchos casos eso tiene que ver con cómo estaba esa persona en el momento en que vio el dibujo, qué emociones le surgieron ahí, por qué emociones estaba pasando. Entonces también me gusta mucho eso. Tiene un lado bueno y un lado malo. El malo es que a veces como que me frustro porque en realidad yo quería transmitir esto, pero se fue hacia otro lado. Pero el lado bueno que siento también es como esos caminos que se pueden abrir y que te pueden sorprender mucho y darte cuenta de hacia dónde puede mutar tu trabajo. Bruta habla de los temas que me interesan, los temas que me hacen reír, que me enojan. Tiene muchas preguntas, contradicciones, situaciones que observo en el transporte público, por ejemplo, o entre mis cercanos, algunas que me ocurren a mí. En el caso de Bruta, este es un proceso que no tiene tanta dedicación. O sea, por ejemplo, a mí me surge una idea, un concepto que quiero dibujar, y lo dibujo y lo publico. O a veces me pasa que se me ocurre algo, entonces lo anoto y tengo una lista de posibles ideas a desarrollar, pero en realidad cuando quiero dibujar puede que recurra a esta lista y no paso más de un día dándole vueltas a un dibujo antes de publicarlo. Si siento que el dibujo me toma más de un día, entonces lo descarto y lo dejo ahí para que siga macerando y paso a otra viñeta. Me gustaría mostrar el dibujo 2, please. Bueno, este es un dibujo donde hay una mujer que dice hace 3 libros te hubiese dicho que sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir algo, de hecho, con este dibujo? ¿Quiero entregar un mensaje? ¿Qué ideas se podrían desprender de ahí? Entonces por eso es como, hay algunos dibujos en que yo sí completo mucho más la información, hago conversaciones más completas o hago chistes, como lo que uno conoce del chiste con el remate, pero me gusta mucho cuando se entregan frases así y que la otra persona la pueda completar. Hace 3 libros te hubiese dicho que sí. ¿Que sí a qué? ¿Y por qué ahora te voy a decir que no entonces? ¿De qué está hablando el dibujo? Está hablando entonces de, por ejemplo, la importancia que tiene leer, de cómo todo eso, ese bagaje de los libros te permite abrir la cabeza, por ejemplo, y pensar que algo que antes tú hubieras dicho ahora lo cambias, entonces, etcétera. O algo particular que leíste quizá te hace cambiar esa opinión. Entonces, bueno, eso. Por ejemplo, ahí yo lo dejo a quien se encuentre con el dibujo y lo encuentre a su manera, y lo complete a su manera. El dibujo 3, por favor. Ya, acá hay un computador que dice, en la pantalla del computador. No entendí, pero no estoy de acuerdo. Ese fue un dibujo que me surgió en un momento porque yo estaba, imagino que molesta, porque, bueno, porque lo que pasa en redes sociales muchas veces es que hay personas que, amparadas por el anonimato de los perfiles, qué sé yo, se permiten como opinar muchas veces de manera muy poco amable. Y hay veces también pasa esto de querer opinar por opinar. Como porque puedo opinar, porque tengo el derecho a hablar y tengo la libertad de hacerlo, por supuesto. Pero hay muchos casos en que yo también me pregunto, ¿tengo que opinar de todo? Es como, ¿no será mejor a veces parar y escuchar a otras personas? ¿Escuchar a alguien que sabe del tema que está hablando? Entonces creo que a veces pasa ese fenómeno en redes sociales y en internet, donde la gente se ampara un poco en eso. Y en este caso yo no uso figura humana, sino utilizo el computador, que creo que contiene esta idea de los comentarios en redes sociales, que condensa aún más esta idea. Y claro, las posibilidades pueden haber sido como hacer personas conversando, o quizás una persona, figura humana, con el celular en la mano y un globo que dijera, no entendí, pero no estoy de acuerdo, etc. Pero acá en este caso mi decisión gráfica fue esa. Condensar todo esto en el computador y siempre preguntarme eso. ¿Qué queda adentro? ¿Qué queda afuera? ¿Qué decido poner? ¿Qué decido sacar? Acá hay un grupo de amigas que están en una mesa y la mesera les dice, ¿Cómo? ¿Me están hablando de amor? Este dibujo es parte de mi segundo libro de viñetas, que es este, que se llama De preferencia solterona. Y en este libro tiene que ver con mi interés por explorar lo bonito, lo positivo, lo valioso de la soledad. Ya sea soledad soltería, soledad en tus procesos, en tus momentos de soledad, ya sea que tengas pareja o no, hijos o no, ¿cómo podemos darle ese espacio valioso a la soledad? Entonces en este caso, este dibujo tiene que ver con eso. O sea, yo no tengo acá, no sé de qué están hablando estas amigas, evidentemente están hablando de temas que les interesan y eso quiere decir que las mujeres, y bueno, todos podemos hablar de muchos temas que no necesariamente siempre tienen que ver con las relaciones amorosas, aunque se tiende a pensar que un grupo de amigas siempre están hablando en torno a hombres o a sus relaciones amorosas, por eso a la mesera le llama la atención. Yo también pude haber puesto acá un globo, o sea, acá a las amigas hablando sobre algún tema X y la mesera interrumpiendo esta conversación diciendo, ¿cómo no están hablando de amor? Pero sentí que era mucho más limpio para el dibujo quitar todo eso y quizá también para que quien viera el dibujo pudiera completar o imaginarse de que podrían haber estado hablando las amigas, pero en realidad yo me quería centrar en esa inquietud de la mesera más que en lo que estaba diciendo el grupo. Entonces eso me pasa con Bruta. Siempre me pregunto, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Y qué quiero decir? No tiene que ver necesariamente con entregar una enseñanza o un mensaje totalmente articulado. A veces un dibujo solo tiene que ver con entregar una emoción, una situación incompleta, con un caer en cuenta de algo. A veces sí digo un chiste, pero en realidad no siempre busco hacer reír. En ocasiones, o sea, sobre todo al principio de Bruta, yo sí buscaba quizá hacer más reír, dibujaba más situaciones cotidianas, chistosas, más anécdotas, pero a medida que fui creciendo me fui permitiendo incorporar, escuchar otros estados, otras emociones. Y creo que eso está mucho más de la mano con la persona que yo soy ahora. sí permitirme darle espacio a la pena, a la rabia, a la frustración. Entonces creo que cada vez menos mi objetivo es hacer reír, sino mucho más pausar incomodidad o alguna reflexión, o hasta un silencio. O a veces esta risa incómoda, o esta como un apretar de guata cuando uno ve algo que sí te puede dar risa, pero que a la vez es como contradictorio y te deja pensando. Siento que espero que para allá vaya más lo que yo pueda lograr con estos dibujos. Y bueno, porque también es muy importante con lo que uno haga es el título que le pone, y en este caso Bruta fue un concepto que me costó llegar, en un momento tenía hartos dibujos, pero no tenía un nombre. Pero siento que Bruta condensa mucho eso. El estilo del dibujo, que es muy artesanal, en realidad muy bruto, muy brusco, muy simple, y no tengo mayor problema con que así sea, porque además no sé dibujar de otra manera. Y también con el lenguaje que se ocupa. Con estas mujeres que hablan claro, que hablan sin filtro, pero también tiene que ver con Bruta, con a veces ser torpe o inconsecuente, etc. No necesariamente siempre son personajes que son muy consecuentes e inteligentes, no, siento que es mucho más interesante a veces indagar en lo contrario. Bueno, eso en cuanto a Bruta, también me gustaría hablar de otra área de mi vida que tiene que ver con el audiovisual, pero particularmente con un formato que es la webserie, y en este caso es un formato cortito. Hay una webserie que hicimos desde el 2018 que se llama Silvia, y este fue un proyecto que en un principio fue pensado para realizarlo en las stories de Instagram, que en ese momento duraban 15 segundos. Finalmente decidimos que los capítulos iban a durar un poco más, porque justo Instagram permitió que se subieran videos al feed de un minuto o dos minutos. Entonces comenzamos a hacer esta webserie en promedio en dos minutos. Ahí tenemos una voz en off que nos permite conocer los pensamientos de este personaje, de esta mujer, Silvia, y además tenemos las imágenes, sonidos, a veces gráficas, tenemos el montaje, y todos estos recursos que están disponibles y hay que saber cómo utilizarlos. Partimos esta webserie con una primera temporada del 2018-2019, luego hicimos una temporada que tenía que ver con el cambio climático que íbamos a lanzar en octubre del 2019, pero pasó lo de la revuelta social, entonces dijimos no podemos hacer como si nada estuviera pasando, entonces decidimos dejar esa temporada que habíamos grabado ahí guardada, y nos fuimos a la calle y a realizar esta webserie en la marcha. Entonces yo tenía que escribir uno o dos capítulos a la semana y bueno, me iba alimentando de la realidad nacional que cambiaba todos los días, que todos los días cambiaba información y que a la vez todos o gran parte de las personas estábamos también muy conmovidas, muy movidas por todo lo que iba pasando, pasábamos por estados anímicos muy cambiantes, y todo eso me sirvió también para ir alimentando estos capítulos, algunos capítulos se centran en la esperanza, en la rabia, en los efectos que el estrés tenía en el propio cuerpo, en la incertidumbre, en lo relevante que era hablar de los procesos sociales, todo el mundo estaba hablando de política, y cómo todo eso atravesaba nuestras vidas. Podríamos ver un capítulo en el video de la normalidad. Otra pega que se cae a este paso, ¿cómo pago las cuentas? ¿Cuánto va a durar? Es que así no se puede. Voy a tener que pedir prestado y luego reponer cuando me paguen por ese proyecto que hice en agosto. Voy a tener que pedir permiso en la micro, caminar o andar más en bici. ¿Obligado a comer tallarines? De nuevo. ¿Y a repactar? De nuevo. ¿Cuánto va a durar? No, es que así no se puede. Voy a tener que postergar ese examen porque no puedo comprar el bono. Pero si soy freelance, así he vivido siempre. Soy magíster en hacer malabares con la plata, experto en apretarme el cinturón, honoris causa de la inestabilidad. Manda a hacer pa' que los jefes me caigan. No tengo bienes, no me dan crédito, no tendré auto ni casa, compro la ropa usada, no tengo vacaciones, no puedo pagar por salud mental, tengo miedo a envejecer, tengo miedo a que me dé cáncer, no tengo sueldo fijo, no tengo... ¿A qué hora se marcha? Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Es un personaje que habla sobre la incertidumbre laboral de los trabajadores honorarios, que tenemos siempre, por supuesto, pero que en ese momento, sobre todo, también estaba todo muy raro, muy movido. Pero cómo este cansancio de cuándo va a terminar, cuándo se va a acabar esta incertidumbre, se va transformando al caer en cuenta que justamente esa incertidumbre, es producto de algo mucho más grande, que era de un sistema que tiene que cambiar y que en ese momento teníamos ganas de cambiar. En Silvia, en ese capítulo, y nunca en Silvia, sabemos en qué trabaja ella exactamente, no sabemos dónde vive, aunque uno pudiera más o menos imaginárselo acá en Santiago, no sabemos qué edad tiene, pero en realidad me importa, creo que no importa mucho, como que creo que lo que importa es que este es un personaje que podría ser tan común, tan poco extraordinario, además ella tiene una personalidad muy calmada, es muy para adentro, es muy difícil, como, es lo contrario a lo que uno esperaría de un protagonista, como luminoso, como para afuera, que le gusta hablar, en este caso es todo lo contrario, es una persona muy del montón. Entonces lo que interesa más es como esas vivencias que son muy cotidianas y normales puedan ser universales y que las preguntas que ella se hace, las contradicciones que tiene, ojalá a otras personas les toquen, ya sea por qué se identifican o ya sea porque empatizan con ella. El video, ah no, primero, bueno, hicimos toda esta temporada en este contexto, como les decía, uno o dos capítulos a la semana, entonces había que correr, y a la vez también fijarse en no repetirse, porque era como en que no quedaran parecidos los capítulos y eso también es un riesgo cuando uno tiene que escribir con tan poco tiempo. Con intentar entonces variar, ya quizá este capítulo va a tener un gran monólogo, este otro va a hablar menos, menos plano, un plano secuencia, y intentar variar el lenguaje. y bueno, una vez que terminamos la temporada, dijimos, bueno, ahora que tenemos la temporada del cambio climático lista, lancemos la temporada del cambio climático, pero vino la pandemia. Entonces, dijimos, bueno, guardemos de nuevo la temporada del cambio climático y resolvamos, tenemos que hablar de la pandemia. Entonces, los capítulos de esta temporada hablan sobre, por ejemplo, la desconfianza inicial que había en su momento, yo recuerdo en febrero del 2020, todavía personas que bromeaban con que solo era un refri, con que los chinos, con que no sé qué, o algunos, yo también alejé en un momento como diciendo, pucha, justo estábamos súper arriba con esto de organizarnos y viene esto, qué conveniente, qué sé yo, pero luego rápidamente nos empezamos a dar cuenta de que esto era en serio, más allá de dónde vino el origen de la pandemia, esto era en serio, era algo real, estaba pasando. Entonces, tuvimos que ponernos a trabajar también y con las restricciones que implicó eso, ya no nos podíamos juntar, así que Pamela, que es la actriz de Silvia y también es la persona que monta a Silvia, tuvo que empezar a grabarse así misma, porque antes la grababa yo y solo dándole indicaciones desde la distancia pudimos resolver esa temporada. Si podemos ver el video de El fin del mundo. A ver, ya me levanté, revisé noticias, me asusté, me enojé, hice ejercicio, me bañé, me vestí como para salir, aunque no salí, desayuné lo más sano que pude, me volví a enojar, lavé la losa, cumplí con mi mamá, cumplí con la pelusa, respondí mails, me hice un pancito, ¿y qué podría ser de almuerzo? Ya, pero después, ¿habrán sacado a Mañalich? ¿Y si les ordeno por autor? No tengo más mails, parece que cayó polvo, igual tengo hambre, mejor les ordeno por color y aprovecho de terminar este capítulo. ¿Cuándo deja de ser normal actualizar el mail? Ya si igual alcanzo a cocinar para toda la semana y así ahorro ese tiempo que mejor puedo dedicar a estar conmigo y reflexionar en que pese al delgado hilo en que pende mi estabilidad laboral, igual soy privilegiada en comparación a quienes deben seguir saliendo a exponerse a la calle obligados por los dueños de este sistema chupasangre, al que solo le importa producir sin detenerse a mirar los estragos que deja a su paso y que día a día nos envuelve en esta espiral de ansiedad y desamparo que necesitamos adormecer con el incesante mandato de hacer y hacer y hacer para que así no se nos arranque la moto y motivada por el abismal silencio de esta casa me convenza que soy capaz de lograr todo lo que me proponga sin pensar en las consecuencias. Ya, pero paciencia. Solo lleva yo unos días. ¿Cuánto más podría durar? Bueno, ese capítulo no recuerdo qué número tenía ese capítulo. Buscaba transmitir el ritmo del capítulo sobre todo. Transmitir la rutina en la que estábamos. Esa sensación de rutina. De que todos los días parecían iguales. De que teníamos que estar en la casa con nosotros mismos. Estar en la casa. Ver la casa. Ver los aspectos de la casa. Todo doméstico. Estar con las personas con las que vivíamos. Lidiando con nuestra propia salud mental y con las dificultades de nuestros propios contextos. Donde parecía que el tiempo no pasaba. Entonces, además, como les digo, esto lo tuvo que grabar la Pamela Sola. También habla de la al verlo como la dificultad que tuvo ese capítulo. Y por último, bueno, terminó esa temporada a fines del 2020. Entonces dijimos, ya, ahora sí podemos mostrar la temporada del cambio climático. Y sí, lo pudimos hacer, pero por supuesto hubo que cambiar cosas porque esa temporada la habíamos grabado hace mucho y en ese momento todos usábamos mascarilla. Y los videos que teníamos no usaban mascarilla. y ahí porque ya habían quedado algunos temas muy atrás y había que actualizar. Así que hicimos esta temporada del cambio climático, hicimos algunos cambios y la lanzamos a fines del 2020, creo que fue en noviembre. si podemos ver el capítulo Laura. Ya, nada de cosas. No porque esté siendo un año de mierda significa que deba terminar como un año de mierda. Voy a salvarte 2020. Tengo un mes para hacer algo más que llorar, quejarme y sospechar de todos. Un mes para regalonearme con cosas simples, para crear recuerdos bonitos, para estar a gusto en mi casa y conmigo misma. En un mes haré que este año quede en mi memoria como el año del aprendizaje y del autocuidado. El 2020 no será el de la pandemia. El 2020 será el de... Ya, esto consume caleta de agua. Pero esta industria sí que contamina. No voy a ser cómplice de su maltrato. Reciclar, vender o regalar. No comprar en acto de protesta. No pagar en acto de protesta. Acto de protesta. No lo necesito. Seré más consciente. ¿Cuánto demora eso en descomponerse? Igual apañan las que tengo. No, porque contamina. Pensar en los demás. No, debo ser desprendida. Revisar las etiquetas. El año del aprendizaje. Una vida más libre. Tiempo para mí. Ser mejor persona. El año en que nada de lo que haga le hará daño al planeta o a los demás. Chuta. Bueno, entonces, acá que hicimos, también veníamos de la pandemia. Entonces, esta fue una manera de decir qué más necesitamos para aprender. O sea, ya el planeta nos dijo lo que podía pasar. Lo que ocurría cuando nos portábamos así de irresponsablemente. Entonces, en esta temporada se buscó hablar más del aprendizaje que deberíamos haber tenido, pero que sentí que igual olvidamos rápidamente. La dinámica del capítulo acá tuvo que ver con usar esta pizarra, donde ella escribe y borra, y las reacciones que va teniendo Silvia. Es como muy simple. Pizarra, Silvia, pizarra, Silvia, y sumamos las voces que se van superponiendo a medida que el capítulo avanza. Entonces, es un rato de escribir estas metas que voy a tener para poder resignificar este año que fue muy fuerte por la pandemia, pero quiebra con esto contamina, esto no sé qué. Entonces, era como más que nada hablar sobre este equilibrio entre tratarnos mejor, pero también la culpa de pensar que en realidad todo lo que hacemos contamina, entonces en realidad nos tenemos que quedar como haciendo nada. Y bueno, eso habla un poco del tono que tiene Silvia. Yo no sé, claro, ¿Silvia se podría clasificar en comedia? Sí, ¿pero hace reír? No. ¿Y eso hace que deje de ser comedia? No lo creo. Pero me pasa que, al igual que con Bruta, con Silvia yo tampoco busco hacer reír, sino me gusta mucho más este tono absurdo, como que de pronto hay un remate que sea muy poco chistoso, pero en realidad lo importante, creo yo, está en toda la reflexión previa que este personaje tuvo, en todas estas palabras que se pisan entre sí y que creo que también intentan transmitir la manera en la que pensamos. Entonces eso, eso es en cuanto a mi área audiovisual, digamos, en estos videos muy muy cortitos que también implican la dificultad de querer decir hartas cosas en tan poco tiempo. Y mi tercer área que me gustaría hablar tiene que ver con Hija ilustre, que este fue, se los muestro aquí, Hija ilustre, ahí estoy yo con cinco años. Este fue un libro que se publicó el año pasado y Hija ilustre responde a una invitación que me hace Editorial La Poyera, para participar en la colección Surcos del Territorio, que en ella invitan autores, autoras de provincia, que escriban sobre nacer o crecer en provincia. Yo acepto inmediatamente esta invitación, aunque yo igual sentía que la palabra literatura era grande y me provocaba miedo, pero a la vez sentía que era un buen desafío. Y a mí me pasó que yo tenía muy claro lo que quería decir, pero me demoré más en encontrar el cómo decirlo. Esto porque, no sé en el caso de ustedes, pero a mí me pasaba, y me pasa todavía que tengo una relación conflictiva con mi lugar de origen. Yo rápidamente supe desde dónde me iba a posicionar. Desde la distancia, desde el cuestionamiento, desde la no pertenencia. Yo no quería ser una postal turística de Purén, no quería tener una posición abanderada hacia el lugar en el que el azar me puso, digamos. Entonces yo estaba en una posición muy a la defensiva, pero fue muy claro que desde ahí yo quería escribir. Lo que más me implicó trabajo fue entonces en cómo lo iba a decir. Porque la colección reúne relatos de no ficción. Y en ese género yo hasta ese momento no había indagado tanto, porque en realidad a mí no me gusta mucho hablar de mí. Contrario a lo que algunas personas puedan pensar, no me gusta hablar mucho de mi biografía, digamos. No me siento tan cómoda. Entonces, claro, yo he trabajado mucho en proyectos de no ficción, como documentales, pero en ellos yo no hablo de mí. Bruta, por ejemplo, no es mi diario de vida ilustrado. Yo robo mucho de experiencias ajenas. Y por supuesto, yo en mis dibujos pongo, están cruzados por lo que pienso, por cómo veo la vida, por yo soy quien decide lo que se dice, cómo se habla, pero no soy yo. Entonces, aún no hay un espacio donde yo no me vuelco abiertamente, donde no está Bernardito Almedo. Es bruta. Por su parte, Silvia también puede tener aspectos de mí. O sea, mis cercanos dicen que sí, que básicamente soy yo. Pero Silvia también tiene mucho de mis trancas, de mis obsesiones, del caos que puede haber en mi cabeza, pero sigue siendo un personaje de ficción. En cambio, en esta invitación a este libro, sí me solicita indagar en mi biografía. Y además, los libros que ya habían sido publicados en esta colección, los autores indagaban harto en su biografía. Entonces, yo sentía como que me iba a tener que ver obligada a hacerlo. Pero bueno, mi primera reacción fue incorporar ficción, por supuesto. Entonces, mis primeros intentos de escritura, y digo intentos porque en realidad fueron muy malos, fueron cosas que fui desechando. Por ejemplo, yo inventé un narrador que relataba cómo el pueblo había sido consumido por la erupción de un volcán. Y desde esa imagen, desde esa situación, o sea, Udén desapareció, empezaba a contar hacia atrás cómo a construir este lugar que ya no existía en el presente. Pero me pasó que no lograba, no me daba, no lograba desarrollar esta historia. Entonces la deseché, no así la imagen de este pueblo que desaparece por la erupción del volcán, pero deseché ese camino del narrador ficticio. Entonces me pasé un rato también escribiendo de otra manera. Dije entonces, el libro va a ser el discurso de agradecimiento de una persona que está recibiendo este premio, este galardón de Hija Ilustre. Entonces ese discurso de agradecimiento va a ser, según yo, esa voz que voy a mantener durante todo el libro, y a raíz de ese discurso, de ese relato, se van a ir apareciendo lugares, dinámicas, personajes, y yo voy a poder ir hablando del pueblo con la excusa de este discurso. Pero bueno, mientras seguía buscando y descartando la manera en que iba a escribir el libro, sí lo que hice fue tomar decisiones. ¿Cuál fue la primera? Que es obvia, es crucial, es básica, que tiene que ver con revisitar los recuerdos. ¿Pero cuál era el obstáculo de revisitar los recuerdos? En que yo tengo muy mala memoria. Entonces tuve que recurrir a preguntar, a conversar con mis cercanos, ya fuera con entrevistas o simples audios de WhatsApp, ¿te acuerdas de esta situación? Y así ir armando esta especie de rompecabezas que para mí era mi infancia y este pueblo. Yo pensaba, pretendía ir a Purén para poder empaparme de los lugares y caminar de nuevo por las calles y qué sé yo, pero llegó la pandemia cuando yo comencé con el proyecto. Entonces ya no me fue posible volver a esos lugares y esto se convirtió en cómo escribir de un lugar sin estar en el lugar. Entonces en algún momento pensé que eso iba a ser un impedimento, que me iba a limitar, pero dejó de serlo cuando definí que en realidad igual este libro no iba a ser un relato histórico, que no buscaba ceñirse fielmente a la realidad, porque mi interés no estaba en describir a Purén. De hecho, ni siquiera era necesario nombrarlo, porque lo relevante estaba en eso borroso, en eso que no recuerdo tanto, en preguntarme si esto que estoy escribiendo en realidad pasó o lo estoy inventando, si me pasó a mí o le pasó a un otro y yo me estoy tomando de ese relato, si el mito del volcán existió o si yo me lo inventé y me convencí de que alguien me lo dijo. Entonces cuando logré definir que esto iba a ser más que nada como eso borroso, esas imágenes raras que uno recuerda, pero no, todo fue mucho más fácil. A mí no me importaban los números exactos, las fechas exactas, si podía hablar de mi familia, pero que también esa familia podía, quien la leyera, identificarse y pensar que podía ser la suya. Otro punto también es que ese conflicto de pertenencia que yo tengo, tampoco es que solo lo tenga yo, no es algo tan especial. Entonces sentía que eso también podía quizá identificar a otras personas y así entonces esto me permitió salir de Purén y quedarme más que con Purén, quedarme con el pueblo, con la idea de un pueblo. Y eso también fue una restricción que me quise poner, es hablar del pueblo sin nombrarlo. Entonces de hecho en el libro nunca se menciona Purén, yo ahora lo digo y lo he dicho en otros momentos que soy de ahí, pero en ninguna parte del libro está su nombre. Y eso me permitía hacer que este lugar fuera muy común, pero a la vez también me permitía narrar aquello que le hacía particular. Otra decisión que también me ayudó mucho a escribir el libro fue encontrar un concepto que lo atravesara y en este caso fue el concepto hija ilustre. Como a la idea de revelarse ante este premio de hijo-hija ilustre, porque yo también me preguntaba ¿qué es lo que a alguien le hace merecedor, merecedora, de convertirse en hijo, en hija ilustre? Y lo que suele pasar es que son personas que generalmente salieron del lugar, que se volvieron famosas, entre comillas, exitosas en algún área, que quizá, bueno, por ejemplo, en mi pueblo es Malú Gatica, no sé si la conocen. ella fue una actriz como de la época clásica del cine, que ella tuvo mucho éxito en el extranjero, pero ella vivió cinco años en Purén y se fue a Depuren. No tiene mayor relación con Purén, pero es hija ilustre. Entonces yo me preguntaba ¿a quién le convenía el que ella fuera hija ilustre? ¿Al pueblo o no? Es como más un cancho turístico. Y bueno, yo me peleaba sola con esto, con querer entender por qué una vecina no puede ser hija ilustre, pero sí lo es Malú Gatica. Y no es que yo esté en contra de Malú Gatica, pero solo yo me preguntaba qué hace merecedora cada persona de este galardón, que para algunas puede ser muy preciado. Entonces jugué mucho con ese concepto y lo mantuve porque el libro está compuesto por distintas líneas. Entonces tenía que ver con Malú, con ella como hija ilustre, también con otro personaje que anhelaba ser hija ilustre, con el concepto de mala hija, con la narradora que soy yo, que se revela que básicamente podría ser una mala hija ilustre o una mala ciudadana de este pueblo y con las hijas de mi familia que son para mí hijas ejemplares, hijas ilustres de mi familia. Y mientras todo esto ocurría yo seguía arrancando, arrancando de hablar de mí porque yo no quería parecer como como Bernardito Almedo. Entonces yo escribía en tercera persona, suavizaba los textos, porque toda esta crítica inicial que yo dije que iba a ser luego obviamente me fue dando como me fui dando un poco de miedo, qué sé yo, fue como no, mejor suavizo, qué sé yo. Hasta que un día encontré la manera en que quería, en cómo escribir lo que realmente sentía y de hecho ese fue el texto que se quedó y que abre el libro y que me gustaría leerles. Quisiera decir que extraño cada rincón de este lugar, que los rostros conocidos, las calles en que nadie se pierde, que esa historia épica me cruzan. Quisiera presentarme como lo hacen mis amigos, hablar más de dónde vengo y menos de quién creo que soy, ser de provincia, ser sureña, ser de acá, pero siempre me quise ir. Gracias. Entonces, ahí estaba. Y yo creo que ese, una vez que pude escribir ese texto, que en realidad y tiene, que es muy cortito, tiene menos de la mitad de la página y de la manera en que lo escribí, punto seguido, punto seguido, punto seguido, hablaba mucho más de este sentir atropezones y bueno, obviamente al principio lo escribí en tercera persona, pero luego es un muy buen ejercicio el cambiarlo a primera persona y eso fue muy fuerte porque me obligaba a hacerme cargo porque es muy fácil decir ella quisiera decir que extraña cada rincón de este lugar, ella quisiera ser ella, 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 pero siempre se quiso ir, pero distinto es yo, quisiera decir que ser de provincia, quisiera presentarme, pero siempre me quise ir, entonces una vez que hice ese ejercicio y que tomé la decisión, obviamente también esto dialogándolo con mi editor, fue una manera de hacerme cargo, fue como, bueno, ¿quieres alejarte del romanticismo, de escribir sobre tu pueblo? Hazte cargo, háblalo desde tu lugar, di que eres tú, ¿quieres criticar, quieres discutir, quieres poner en duda? Hazte cargo, entonces ten la valentía de asumir que esto que estás escribiendo lo estás diciendo tú, y esta decisión fue crucial y me permitió destrabar esta búsqueda que yo estaba haciendo de cómo decir, cómo hablar de la, de añorar, de querer añorar, de querer pertenecer, pero no poder hacerlo, y eso me me permitió empezar a escribir y empezar a escribir muchos más textos, que todos en el libro en realidad son relatos muy cortitos, yo creo que de los textos más largos son una página, dos páginas, y me ayudó mucho también el darme cuenta que en realidad yo escribo, escribo corto, digamos, porque también estuve mucho tiempo obligándome a que yo pensaba que la literatura era escribir grandes cosas, grandes relatos, hartas descripciones, hartas páginas, y a mí me costaba mucho hacerlo de esa manera, entonces pensaba que entonces no sabía escribir, pero en realidad no, fue darme cuenta y que todo a mi alrededor y todo mi trabajo me lo iba diciendo que quizá yo soy una persona que funciona mejor con eso, con evitar el detalle, con evitar el dar tanto contexto, con evitar decir cómo es la calle y qué sé yo, porque no tengo ese interés, el respeto totalmente a quien lo tenga y que le gusta escribir largo, entre comillas, pero a mí no me resultaba, y si me estaba obligando a hacerlo, en realidad nunca iba a escribir, entonces una vez que encuentro este tono, este ritmo, fue mucho más fácil empezar a escribir textos, y lo que empezó a pasar entonces fue que decidí, ayudada por el concepto de Hijo Ilustre, que el libro iba a hablar del pueblo, por supuesto, sin nombrar al pueblo, pero todos los relatos me iban a permitir construir este pueblo, entonces ahí estaba una línea que tenía que ver conmigo, aunque yo tampoco me nombraba, pero conmigo, y con esta cuestionarse de por qué siento este, o por qué la falta de sentimiento hacia este lugar, por recordar momentos de mi pasado, también estaba la línea familiar, que es una línea que empieza a crecer mucho más, y donde también empieza a tomar mucha importancia el campo, la casa del campo, también estaba otra línea que tiene que ver con la malugatica, y ella como hija ilustre, un personaje que tiene que ver con dos amigas, que nunca sabemos quiénes son ni cómo se llaman, pero no importa, dos amigas que empiezan a alejarse, que se alejaron, que fueron mejores amigas en la infancia, pero que se alejaron porque cada una se fue del pueblo a estudiar a otro lugar y la otra se quedó, y eso hace que la amistad se empiece a a distanciar. Otra línea que es un personaje ficticio, que es la Jenny, que ella es un personaje que podría ser una ciudadana modelo, pero como no se ha ido de ahí, nadie la mira, y ella sí quisiera ser una hija ilustre. Me gustaría entonces leer un texto de cada línea como para ir viendo cómo se iban construyendo el libro. Eleno y Luisa tuvieron 12 hijos. El mayor murió al poco tiempo de nacer y su nombre no está en nuestra memoria pues Ramón llegó rápidamente a reemplazar esa figura. Ramón es un recién nacido que un día llora con desesperación. Vivir en los cerros dificulta llegar donde puedan atenderlo. Para cuando Luisa exija trasladar a la familia a un lugar más cercano al pueblo, Ramón será un niño que casi no llora y que tampoco escucha. La fila de hermanos que seguirá llegando adoptará las señales que él inventa para darse a entender. Ramón no deletreará su nombre pero sí sabrá entenderse con los procesos de la tierra. El campo le hará un hombre de manos ágiles y corazón de niño que cada verano colgará un columpio para que la fila de sobrinos juegue junto al río. Ramón será el mayor y recibirá de sus hermanas el segundo plato en la mesa después de Leno. Ramón será la copia viva de su padre y su sordera la tristeza eterna de su madre. Así empieza entonces la línea familiar y con esto yo aprovecho de presentar personajes de presentar a estos bisabuelos de presentar la importancia que va a ir adquiriendo a medida que el libro avanza del campo de esta casa de esta familia de estas hijas de Leno y Luisa que son mis tías abuelas y que adquieren mayor protagonismo y el peso que tiene Luisa como una mujer muy importante en esta rama familiar. Otro texto que tiene que ver con Malú María de la Luz gatica boicier si eres de acá dirás boicier si estás allá dirás boicier acá se perdona lo bruto lo práctico lo rápido si estás acá le dirás zorro a los acuñas chorrillo a los ríos burro a los salazar los come gato poto choco patas cosías cogote salado lagarto nalca trancuevaca ganso y otros ingeniosos apelativos sólo serán reconocibles aquí donde hauser se pronuncia hauser spichiger spiger y petiloran petiloran nada de sutiquerías nada de reclamar diéresis ni letras que están de más acá los yacomosis son tan comunes como los González un leoneli no ha leído más libros que un uyoa pero un cauce el sí tendrá más tierras que un yao simplificación de yao bu que para la pronunciación huinca resultó muy rebuscado respetar entonces en este texto yo aprovecho de hablar de Malú de hablar de esto que es muy particular en Purén pero no sé si asumo que también en otros lugares que es como darle esto apelativo a la familia y también obviamente de hacer una crítica ahí en cuanto a esto de lo que pasa en Purén están los colonos el pueblo mapuche y los mestizos también bueno hay un texto ligado a un personaje ficticio que también me permite hablar del pueblo a través de su historia por ser la única rubia del curso la Jenny tuvo una infancia difícil hija única y no reconocida de un italiano creció como un pequeño trofeo de colores claros para una madre que lejos de ocultar a su niña rechazada se encargó de hacerla resaltar donde fuera si alguna autoridad visitaba la escuela la Jenny izaba la bandera al terminar el campeonato de básquetbol la Jenny entregaba las medallas contra lo único que no pudo fue con ese afán de ser reina candidata incansable la Jenny y su madre enfrentaron la muralla que el resto de morena fuimos en sus sueños de belleza ella jamás sería nuestra representante la Jenny lo intentaba pero con siete diez o doce años sus derrotas eran una forma de compensar los siglos de inferioridad mestiza que cruzan este lugar éramos nosotras capaces de generar semejante conclusión en torno a la justicia me gustaría decir que sí pero éramos maldadosas nada más envidiábamos que se moviera en furgón robábamos sus lápices marcados y esperábamos atentas cada cinco de junio en que solo diez compañeros recibirían una invitación a su cumpleaños pero un día la llamaron guacha y varios salimos en su defensa nosotros comparamos mochilas cuadernos no apellidos extraños que en este pueblo no impresionan apellidos que se han negado o se han cedido sin amor a tantos niños como ella entonces bueno este personaje es una mezcla de personas que existen en Purén y también para mí es una manera de poder hablar de esta persona que también va adquiriendo mayor protagonismo en el libro que ella podría ser una ciudadana ideal podría ser perfectamente una muy buena candidata hija ilustre pero no tiene la fama que tuvo Malú entonces probablemente Jenny por más que sea un ejemplo porque se esfuerce porque sea una ciudadana respetable probablemente nunca nunca se va a ganar ese galardón porque no ha salido del pueblo y quizá nunca va a salir del pueblo y también hay una línea que tiene que ver con mi biografía vivir en distintas casas me permitió recorrer el pueblo con la certeza de no saber qué dirección tendría el año siguiente nunca mi casa siempre estoy viviendo acá decorar pensando en lo momentáneo o no decorar subir una colina estar al lado de la escuela cruzando el puente en una villa en una calle céntrica la casa de ventanas pequeñas la casa con subterráneo la casa de pintura descascarada la casa excesivamente larga la casa a la salida del pueblo por la que seré la última del grupo en llegar a una casa que nunca será mi casa y bueno creo que ese texto también habla de la casa como representación de pertenecer a y creo que ese constante movimiento que pasó en mi vida de vivir siempre en constante cambio probablemente ahora lo veo como algo que se puede es como una analogía también de no pertenecer al pueblo o de no sentir que tengo un lugar al que llegar un lugar seguro sé que esta siempre va a ser mi pieza sé que esta siempre va a ser mi calle esta siempre va a ser mi dirección otro texto que es muy cortito es vagar salir dejar hay terror más grande que no pertenecer a alguna parte bueno y ese texto cierra ella es como bien más avanzado el libro y cierra mis miedos y también habla de una pequeña arco de transformación que va teniendo esta narradora yo que al principio es muy en la defensiva me quiero ir siempre me quise ir pero luego obviamente este viaje también va haciendo que yo me dé cuenta de de la nostalgia que siento por este lugar de los recuerdos que hay aquí y que me gusta también sentir que que este sí o sí siempre va a ser mi lugar seguro que está plagado de mis experiencias y que va a ser un lugar que que me crucé siempre y que por supuesto es fácil distanciarse cuando se tiene la certeza de que ese lugar siempre va a estar ahí esperando a que yo vuelva entonces cuando ese lugar se pone en riesgo ahí es cuando uno realmente se da cuenta de de la relación que existe con ese lugar entonces una vez que definí estas líneas que encontré esa voz que encontré el tono este ritmo que que siento que es como empujones de escribir en puntos seguidos fue que comencé a escribir estos textos sin pensar en el orden en el que iban a tener ni tampoco en que iba a ocurrir un gran arco en esta historia en el principio y en el final un día yo podía escribir un texto sobre mi familia cuatro sobre el pueblo uno sobre Jenny como que no me puse ese límite yo escribía sobre textos de las distintas líneas hasta que una vez que tuve un número grande de textos dije ya voy a dejar de escribir que eso también es una decisión a veces que cuesta hasta cuando uno deja de escribir cuando uno deja de corregir y comencé a montar los textos ahí sale mi lado guionista ahí me pregunté con qué partir cuál va a ser el texto que abre el libro porque eso es muy importante cuál va a ser la primera página cuál va a ser este texto que permita que alguien abra el libro y se enganche con lo que viene o no y se distancie de la lectura entonces yo mantuve el primer texto que este que les leí que fue de hecho el primero que escribí sin saber exactamente por qué yo solo sabía que ese era el texto había algo ahí que me decía ahí está el conflicto de la historia el querer añorar el querer pertenecer pero no sentir añoranza ni pertenencia y poco a poco también pasó que la línea familiar se va transformando en una de las más importantes y se vuelve la columna vertebral del libro a las que las demás líneas se van arrimando entonces mientras iba montando estos textos sentía que de pronto quizá la línea de la Jenny está más débil entonces escribía un texto para reforzar esa línea creo que esta fue la etapa que me gustó más del libro porque me permitía como alejarme de esa emocionalidad fuerte que fue escribir para centrarme más en esto es lo que necesita el libro mirándolo desde la distancia esto es lo que necesito para construir Hija Ilustre y lo último fue escribir el título elegir el título que el título al igual que como esta página primera página que nos va a decir quiero seguir leyendo o no el título también es una especie de carta de presentación del libro entonces también estuve mucho tiempo buscando cómo se iba a llamar cómo se iba a llamar hasta que me di cuenta que en realidad todo el tiempo tuve enfrente el título que tenía que ver con el concepto que yo me había puesto para escribir Hija Ilustre y dije ese es el nombre del libro porque el concepto lo atraviesa todo y porque además ese título puede tener muchas lecturas alguien que se encuentra con el libro también puede interpretarlo como quiera y eso es algo que a mí personalmente me atrae mucho el que yo haga cosas que tenga más de una lectura bueno eso y para ir ya cerrando me encontré con un texto un extracto es de Lurrimur el texto se llama Sobre escribir no existe ninguna fórmula fuera de la enferma de emoción por el trabajo quizá de joven sería sabio evitar pensar evitar pensarse como escritor pues hay algo quieto y satisfecho demasiado saludable en ese pensamiento mejor pensar en la escritura en lo que uno hace la escritura como una actividad antes como una identidad yo escribo nosotros escribimos mantener la vocación como un verbo antes que como un sustantivo mantenerse trabajando en la cosa todo el tiempo en todos los lugares de modo que tu vida no se vuelva una pose una pornografía de deseos Williams Carlos Williams dijo atrapa algo interesante de mirar atrapa algo interesante de oír y no lo sueltes y no sueltes lo que atrapaste me gustó mucho este texto porque porque creo que pasa algo que a la hora de escribir que a veces uno se se detiene porque piensa demasiado en el proyecto en esto que voy a escribir para qué va a ser en qué se va a convertir va a ser un cuento va a ser una novela va a ser una obra de teatro va a ser un dibujo va a ser una canción y se adelanta a ese al proceso y ya está pensando en el final y eso muchas veces nos llena de miedos y nos impide avanzar y nos impide del bloqueo y disfrutar justamente del proceso yo creo que hay algo muy valioso en el escribir por el escribir sin pensar en que necesariamente todo lo que uno haga tiene que convertirse en una cosa que uno tenga que mostrarle a otro también es muy sano escribir, dibujar para uno guardarse también esos momentos pero creo que es muy importante y por eso me gustó mucho esa cita cuando la encontré es más que pensarse escritor, escritora es pensar en la escritura pero no solo pensar en la escritura sino escribir concretamente y darle valor a este proceso eso queridos muchas gracias por por darse el tiempo de escucharme ahora si alguien tiene preguntas tenemos todo el espacio del mundo para responderlas para conversar de lo que surja teníamos una preguntita en el chat que quedó pendiente de Andrés que se tuvo que ir pero la voy a leer igual ¿cómo encuentras el equilibrio entre la narración de una historia completa en un formato corto y la creación de personajes profundos? no, se perdió perdón voy de nuevo ¿cómo encuentras el equilibrio entre la narración entre la narración de una historia completa en un formato corto y la creación de personajes profundos y cautivadores en tu historia desde los distintos formatos? a mí creo que entendí bien personalmente o sea me gusta cuando empiezo a escribir algo entender cómo es este personaje y todos los personajes deberían ser complejos porque las personas somos complejas pero algo que a mí particularmente me gusta es no dar tanta información entonces por ejemplo en el caso de Silvia hay mucha información que no sabemos de ella pero que durante todos los capítulos de todas las temporadas uno puede ir dando pinceladas de este personaje entonces en un capítulo puede ser que reciba una llamada de su mamá y ella corte y en el siguiente otra llamada de la mamá y ella corte y eso que se desprende que ella no quiere hablar con su mamá entonces hay ahí una relación tensa con la mamá no se hablan con la mamá creo que cuando tenemos poco tiempo o poco espacio para escribir de acuerdo al formato que sea entonces deberíamos alimentarlo de a poquito y dando de a poco esta información no necesariamente dar tanto backstory y tanto contexto eso se puede ir entregando a medida que la historia vaya surgiendo con el tiempo y creo que eso es mucho más valioso y mucho más hace que uno es más respetuoso con la persona que lo va a ver porque siento y que esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos como el espectador no es estúpido y se da cuenta cuando tú le quieres dar todo muy fácil todo muy masticado creo que hay mucho valor cuando yo veo algo y me permito ir identificando un detalle y otro y ir haciendo conexiones y sentir que que el autor o autora me está permitiendo hacer eso ir construyendo yo también ir completando yo también así que eso perdón soy un poco dispersa pero creo que respondí de esa manera voy completando estos personajes en estas piezas cortitas que se van armando como un gran todo muchas gracias bernardita también te preguntan el nombre del autor de la cita que la última que leíste Lurri Lurri Moore a ver si yo puedo escribir acá lo voy a escribir acá ahí está y el texto se llama sobre escribir muchas gracias te hacen otra pregunta Vanessa la voy a leer puede que la pregunta roce lo personal pero has tenido bloqueos creativos en caso de ser así ¿cómo los manejas? todo el tiempo un bloqueo creativo constante y siento que una muy buena práctica para cuando eso ocurre es salirse entonces por ejemplo si estás escribiendo yo tuve muchos bloqueos durante el proceso de Hijo y Lutre porque además tuve más tiempo para escribirlo tuve dos años para hacerlo pandemia mediante entonces cuando estoy muy en el pueblo escribiendo sobre el pueblo y qué sé yo la manera de poder salir del bloqueo es justamente dejar de escribir sobre el pueblo salir a caminar ver alguna película escuchar música escuchar un podcast que quizá no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo o sí puede que haya alguna cosa que tú digas a ver este personaje puede interesarme o voy a ver una película sobre el tema que estoy intentando escribir y creo que siempre va a surgir algo ahí y también es bueno si se puede si tienen tiempo es la distancia es como escribir dejar que eso descanse salirse de ahí luego volver corregir también es una buena opción para los que quieran leérselo a otras personas a mí personalmente me cuesta mucho eso todavía como que me gusta más mostrar lo que lo que hago cuando ya está muy terminado me cuesta mucho mostrar algo que está muy en etapa maqueta pero conversarlo con otras personas sí siempre es nutritivo así que yo creo que algo que nos ayuda a salir del bloqueo es justamente eso como descansar un poco de lo que estamos haciendo en concreto de ese proyecto pero no desconectarse del todo porque si no es súper fácil dejar de escribir y dejarse apoderar por el miedo entonces al final uno se empieza a restringir y no vuelve a permitirse escribir entonces el proyecto queda ahí perdido en una carpeta súper muchas gracias Bernardita Nicole tiene una mano levantada así que dale nomás Nicole sí súper Bernardita un gusto conocerte también bueno aprovecho de comentarte que yo conozco a tu hermana fuimos compañeras de Magister y muy gracioso porque yo te conocí a ti antes y ella un día fue con una de tus poleras tu hermana yo creo que es fan número uno tuya y siempre usaba tus poleras y le vi la viñeta y bueno el día de hoy tenemos mucha amistad con Denise y es muy agradable ver el contraste entre hermanas porque efectivamente son muy diferentes entre ustedes y tus relatos los describen un poco quiero apuntar mi pregunta al tema de los editores a trabajar con con editoriales ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo fue también el el que muchos de ciertas editoriales y he tenido esa experiencia buscan la venta buscan la masificación de de la literatura de lo que uno quiere escribir ¿cómo pudiste lograr mantener la esencia de tu trabajo y que no tuviese esta mano negra por así decirlo que busca otro objetivo con los libros eso me gustaría como lo viviste super pero primero que bonita coincidencia saludos mira yo tuve creo que soy una afortunada en que bueno yo trabajo con dos editoriales una que es random que es la editorial de los dibujos donde yo hago las viñetas y la pollera que es la editorial donde yo publiqué hija ilustre y en la pollera que es una editorial independiente digamos que está en constante están creciendo mucho los chiquillos pero sigue siendo una editorial independiente y y me gusta mucho esto porque trabajan con pocos autores entonces se dan el tiempo de trabajar bien con cada autor de acompañar los procesos pero también dándonos espacio a trabajar solos es como no existe esa figura en este caso del editor que está encima 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 que me da el espacio para abordar los temas como yo quiera pero a la vez que es algo que yo necesito también es el equilibrio entre el espacio y la presión porque si no yo me desbordo y no escribo entonces creo que se pudo encontrar una una bonita manera de trabajar de confluir y en este caso de que era muy importante para mí dialogar con alguien porque si no yo me quedaba pegada en temas o de hecho yo me ponía más obstáculos y era el editor que me decía escríbelo da lo mismo atrévete entonces claro claramente no pasa eso en todos los casos y como después este video se va a subir no me quiero poner a apelar entonces quiero hablar del área nutritiva que me entrega que me entrega esta editorial además claro es una colección no se aspira a la masividad pero lo que sí se aspira es que esto se vea entonces hubo harto apoyo en la difusión en que los autores den entrevistas en que se mueva el libro más que fijarse tanto en mira esto va a ser mucho más efectivo para que se venda como siento que en ese sentido nos cuidan mucho de pronto era yo la que estaba mucho más miedosa y no me atrevía y fue mi editor el que me decía si puedes si puedes si puedes porque de hecho como esto les contaba que esto fue una invitación que me hicieron yo también estuve mucho tiempo sintiéndome no merecedora de escribir como pidiendo disculpas por estar metiéndome en este mundo de la literatura el que yo veía como muy grande muy inalcanzable como que personas muy cultas muy inteligentes solamente eran las que publicaban este tipo de libros yo venía de los dibujos los dibujitos y como que tiraba tendía a mirar en menos o no en menos pero era algo totalmente distinto a lo que yo hacía de donde yo venía y ahí fue súper importante el espaldarazo de mi editor para seguir escribiendo muchas gracias vamos con Rocío ay Nancy también quiere tener una preguntita creo que ya estaba antes vamos Nancy no se escucha no se logra escuchar a ver no no se escucha Nancy a ver ahí ahí sí ahí sí Bernadita soy de Purén tuve una infancia muy similar a la tuya sabes que me sentía tan identificada tan identificada viní en el campo el primer tiempo el chelocerro y todo eso y jamás me imaginé que iba a terminar escribiendo un libro bueno mi libro salió hace muy poco mi escritura es tal vez un poco parecida a la tuya es decir corta precisa me cargan las descripciones solo hago que los personajes no los describo no sé sabemos si son gordos me encantó lo que haces todo lo que haces todo lo que has dicho y no sé si pudiera por casualidad comunicarme contigo de alguna otra manera interna esa es mi pregunta por supuesto mira si quieres puedo dejar acá mi correo ya porque yo también quiero leer tu libro Nancy ah fantástico yo también obvio que sí obvio que sí y espero ir pronto a Purén bueno no sé si todavía vives en Purén pero no no vivo en Purén pero sí los años sí me pasa lo mismo que voy allá y no conozco a nadie nadie me conoce quisiera ser ilustre pero tampoco nadie me reconoce vivo en Victoria hace 48 años y acá he echado raíces y es algo bien curioso pero en Purén nada nada ni la visita de esquina nada si vas a ir capaz que tuviéramos escuchando pues yo voy para el día sí probablemente voy a ir a Purén en hacerte una actividad en en Purén y en Renayco en noviembre ya pero estemos en contacto Nancy ya me parece ya mi mail en el chat ya super y tenemos otra manito de Rocío ahora sí que sí ahora sí bueno Bernadita en primer lugar felicidades tu relato fue muy inspirador así que super y bueno mi pregunta más enfocada a saber cuál es tu preocupación cierto si tienes alguna preocupación cuál es tu opinión sobre los posibles desafíos éticos relacionados con el tema muy en boga hoy en día de lo que es las inteligencias artificiales en la literatura el tema del chat GPT cierto todo eso que se viene en algún momento yo pensé como esto va a poner en riesgo mi trabajo porque el chat GPT también se usa para de hecho creo que hay personas que están escribiendo libros uno puede darle las indicaciones y es escríbeme el libreto de tal cosa creo que en un momento sí pensé y vamos a hacer bueno no puedo hacer nada contra eso es como si esto va a seguir avanzando va a seguir avanzando entonces como lo uso a mi favor creo que también podría hacer eso una manera como usar esa tecnología a tu favor y después como entre bromas con amigo y qué sé yo era como bueno pero el chat GPT no tiene los traumas que yo tengo nunca podrá escribir sobre lo que a mí me ha pasado él no sabe de qué va eso donde el ejercicio era que yo escribiera al chat GPT y le pidiera hacer una conversación con este personaje ficticio y en realidad y esa fue la primera vez que usé el chat GPT y fue como como que en realidad me di cuenta que era una cosa muy deslavada a la que había que darle demasiadas indicaciones que bueno obviamente sigue avanzando y como digo va a seguir avanzando pero siempre le va a faltar este backstory que tenemos todos las contradicciones que tenemos todos y que eso siempre va a alimentar de manera mucho más interesante los relatos muchas gracias no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta puede hacerla por el chat o puede también levantar la mano acá piden saber el nombre del libro de Nancy si como se llama su libro Nancy como tú quieras como tú quieras como tú quieras si pero no está en venta por ahí yo lo voy a enviar ya está en venta en Victoria ya lo va excelente ya bueno si no queda ninguna otra preguntita más no sé si queda algún otro comentario si no damos ya empezamos con el cierre ya de la actividad ya parece que sí bueno muchas gracias Bernadita por participar nos encantó todo lo que fue tu charla y ver también cómo estos tres proyectos empiezan a dialogar creo que pude hablar de parte de todos que estamos muy agradecidos con haber escuchado tu experiencia quiero también agradecerle a los participantes que fueron escritores y seleccionados de Araucanía en Cien Palabras en versiones anteriores les quería recordar que Araucanía en Cien Palabras está en su quinta versión abierta hasta el 6 de noviembre para que sigan invitando a sus vecinos vecinas amigos y familia así que muchas gracias por participar y un aplauso a Bernadita muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación muchas gracias por estar acá y esto ha sido muy inspirador para mí también muchas gracias 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 gracias